Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft Esta les traigo el plugin Better Teams Como lo dice su nombre, este plugin lo que permite hacer es que los usuarios de tu servidor puedan crear teams o clanes Hace muchísimo tiempo yo ya había subido un plugin de clanes Pero al parecer no lo han actualizado y no tiene muchas funcionalidades Me han comentado también que posee algunos bugs Pero Better Teams es una muy buena alternativa Un plugin bastante actualizado y que tiene diversas características Eso sí, el plugin no permite clamear terrenos No es un plugin como Factions o Townie Así que revisemos inmediatamente el plugin Quiero ir un poco más rápido de lo habitual porque espero poder enseñarles todos los comandos que trae el plugin Y la mayoría de sus configuraciones El plugin Better Teams funciona para todas las versiones superiores a la 1.12 Así que para poder descargarlo tienes que irte a este link que estará en la descripción del video Y dale click en Download Now Una vez que hayas descargado el archivo lo cortas y lo pegas en la carpeta plugins de tu servidor Cuando hayas hecho esto inicias tu servidor Desde hace mucho tiempo que quería enseñarles otro plugin de clanes o de teams Y llegué a este plugin Creo que es la mejor opción ya que tiene hartas características Y además es fácil de utilizarlo Uno no se lía configurándolo, no se lía con todos los comandos Ahora van a ver De hecho si es que están utilizando una de las últimas versiones de Minecraft Yo actualmente estoy en la 1.16 Este plugin tiene autocompletado de comandos Como ven si es que ponemos Slash Team y un espacio Nos aparecen todos los comandos que podemos utilizar del plugin Entonces esta primera parte del video le voy a enseñar a utilizar los comandos Vamos a empezar por los más sencillos Y luego vamos a ir en orden El comando para crear un clan es bien sencillo Slash Team Create Y aquí escribimos el nombre de nuestro clan o nuestro team Yo le voy a poner Kringle Ok, me dice que el team ha sido creado Si es que escribimos en el chat Me aparece ahora un prefijo antes de mi nombre Que dice Kringle Y en el tab también me aparece Kringle Agnever Eso vamos a poder modificarlo en la config sin ningún problema Si es que quieren eliminarlo o tienen su propio formato de chat Para poder invitar a alguien es con Team Invit Y el nombre del usuario al que queremos invitar Voy a invitar a KleinTada Nos vamos a la cuenta de KleinTada Y nos aparece un mensaje Nos unimos al clan con Team Join Y el nombre del clan que aparece aquí Kringle Perfecto, ya estamos entonces en el clan Si queremos salirnos de un clan Ponemos Team Live Vamos a crear ahora uno con KleinTada Con Team Create Y Freeliot le voy a poner Y listo Como ven no nos han cobrado nada Tenemos unas config eso si Para poder asignarle precio a los comandos Bien entonces esos eran los comandos más básicos del plugin Así que ponemos Slash Team Nos aparece un listado gigante de comandos Aquí yo creo que el creador del plugin Debió haber puesto por lo menos un sistema de páginas Para que no nos perdiéramos Porque yo me pierdo aquí al ver todos estos comandos Son muchos Pero por lo menos está el sistema de autocompletado de comandos Así que vamos a ir revisando cada uno de estos comandos Que hace el comando Team Ally Nos permite agregar como aliado a otro clan Por ejemplo voy a poner Team Ally Freeliot Y a los dueños de ese clan Les va a llegar el siguiente mensaje Vamos a aceptarle entonces a Agnev Con Team Ally Kringle Recuerden que Agnev está en el team de Kringle Ahora somos aliados ¿Para qué sirve ser aliados? Para lo siguiente No nos podemos pegar No hay pvp entre aliados Entre Team Aliados Ni tampoco entre integrantes del mismo team El siguiente comando es Team Ally Chat Si es que nosotros lo activamos Ahora Si es que escribimos en el chat Vamos a estar hablando en el chat de los aliados Voy a poner con clientada Team Neutral y Kringle Para que ya no seamos clanes aliados Voy a escribir nuevamente en el chat de los aliados Hola aliados Y ahora como ven Claintada no recibe ese mensaje Ya que su team no es aliado con Kringle Los siguientes comandos son de economía Con Slash Team Val Podemos revisar la cantidad de dinero actual que hay en nuestro team También podemos poner Team Val Top Para ver los teams con más dinero Actualmente nosotros tenemos Ok Una buena cantidad de dinero Casi 4 millones Para el tema del dinero De poder depositar y sacar dinero de nuestro team Necesitas el plugin Vault Y además un plugin de economía En mi caso estoy utilizando Essentials X Entonces vamos a utilizar inmediatamente Otro comando que sería Team Deposit Y por ejemplo 100.000 Ahora vamos a revisar nuevamente La cantidad de dinero de nuestro team Con Team Val Y como ven Ahora nuestro team tiene 100.000 de dinero Hemos traspasado dinero a nuestro team Si por otro lado queremos sacar dinero Es con el comando Withdraw Y aquí especificamos la cantidad de dinero Obviamente si es que intentamos sacar 150.000 Me dice que no Que el team no tiene esa cantidad de dinero Y ojo Solamente Los dueños O los administradores De este team De Kringle Van a poder sacar O depositar dinero Vamos a eliminar el team El frilio de Klein Tada Con Team Disband Esto es para que un owner pueda destruir básicamente un team Tenemos que poner el comando nuevamente Listo El team de Klein Tada acaba de desaparecer Vamos a invitar nuevamente a Klein Tada entonces Team Join Kringle Y si nosotros intentamos depositar Deposit 500 De hecho si podemos depositar Lo que no podemos hacer Es sacar dinero Porque Tenemos que ser admin O owner Del team Kringle Eso si Más adelante Vamos a revisar Que en la config Podemos definir permisos Para los comandos Podemos hacer que un usuario Nuevo en un team No pueda utilizar ciertos comandos Como el deposit El comando Slash Team Van Nos permite banear A un jugador De un clan Eso lo que hace Es expulsarlo Y evitar que otros Jugadores Vuelvan a invitarlo Al mismo clan No lo vamos a usar Eso si Además del chat de aliados También tenemos un chat Solamente para el clan Si es que utilizamos ese comando Entonces Ahora vamos a hablar Con los integrantes De nuestro clan O de nuestro team Si queremos volver a escribir Para todos los usuarios del server Tenemos que volver a ejecutar El mismo comando Bien Tenemos otro comando aquí Que es bien Bien interesante Tenemos un cofre aquí Me voy a poner encima de este cofre Y voy a ejecutar el comando Team Chess Y Klein Ahora Este cofre Es de nuestro team Cualquier persona Que no sea parte De nuestro team No va a poder abrir este cofre Así de sencillo Lo podemos eliminar Con Team chest Remove Vamos ahora con El comando Team color Aquí nos da una lista De posibles colores Es para cambiar Nuestro Nuestro prefijo En el chat Si es que ponemos Un color blanco Vamos a escribir en el chat Como ven Se cambia El color Antes estaba de naranjo Ahora está de color blanco Obviamente Un usuario cualquiera Del team De Kringle No puede Utilizar el comando Tiene que ser Admin O owner De hecho Del mismo clan Bueno Nosotros ya habíamos visto El comando de create Así que pasamos al siguiente Del home Bueno Vamos primero con el comando Team set home Vamos a poner entonces Team set home Básicamente es para Definir Una posición Que sea el hogar De nuestro team Con team home Nos podemos Teletransportar Y todos los usuarios Pueden hacerlo Que sean parte Del mismo team Y bueno El comando team Del home Que habíamos visto recién Es para Eliminar El home Que acabamos de definir También tenemos Los comandos Set warp Tenemos una taberna Por aquí Así que Voy a crear un Warp taberna Con team Set warp Taberna Con esto Hemos definido entonces Un teletransporte Solamente para los miembros Del team Nos podemos Teletransportar Con el comando Team Warp Y taberna De hecho ahí Se nos autocompleta Podemos ver Todos los warps Que tiene nuestro team Con el comando Team Warps Ahí nos dice Que tenemos un warp Llamado taberna Vamos a intentar Crear varios warps Así bien rápido Team set warp 1 Team set warp 2 Ok Nos dice Que hemos alcanzado Nuestro límite De warps Para nuestro clan Para nuestro team Nuestro team puede Conseguir más warps Si Pero Para eso Tenemos que rankear Tenemos que Hacer que nuestro team Suba de nivel Pero eso Lo vamos a ir viendo Más adelante Ponemos team Warps Vamos a eliminar Entonces el warp 1 Con del warp 1 Ahí está Lo otro Es que además De poder crear un warp Le podemos asignar Una contraseña Para que solo Determinados usuarios Que conozcan la contraseña Pudan a ir a ese warp Tenemos los comandos De demote Y promote Si es que ponemos Team demote Claimtada No va a pasar Absolutamente nada Porque Claimtada Es un usuario Nuevo en el team Y básicamente Tiene el rango Menor Son 3 rangos Que son El rango nuevo Si es que no me equivoco El rango admin Y el rango owner Agnev En este caso Sería el owner Vamos a poner Promote Claimtada Y ahora Claimtada Entonces es Admin de este team Como podemos ver Los rangos De cada usuario Con team Info Como ven Nos aparece El siguiente mensaje El nombre de nuestro team Si está abierto o no Que ahora vamos a ver eso El score Que esto sirve para subir de nivel El dinero que tiene nuestro team Ahí está el nivel Tag Los owners Y los admins Procuren no tener dos owners O en mi opinión Por lo menos Porque va a ser un lío tremendo Para después Demotear a un usuario Que es owner Porque como es owner Tiene todos los permisos Así que no puede ser demoteado Pero bueno Si es que Llegaran a hacer eso Se confundieron O que se yo Tenemos el comando Team A Que es para Administradores Pero del servidor Para los que tienen OP Podemos darle un promote A un usuario O un demote De la misma manera Pero Aquí va a ignorar Completamente Los permisos De cada team Ven Ahí está Clientada como miembro Nada más No como admin Seguimos avanzando Ya vimos el comando Para depositar El team description Vamos a utilizarlo Vamos a poner Este es el team Si ponemos team info No va a aparecer entonces Una descripción Es solamente para eso Disband Bueno es para eliminar Prácticamente Todo nuestro team Y chest Es para abrir Un ender chest Solamente Para este clan Los usuarios Miembros de este team Deberían poder acceder A este ender chest Si es que no pueden hacerlo Es posible que no tengan Los permisos Vamos a intentar Con clientada Team Chest Ok Nos dice que no tenemos permisos Este link también estará En la descripción del video Es la wiki Del plugin Better teams Aquí tenemos los permisos Vamos a dárselo rápidamente A clientada Better teams Punto Y chest Yo estoy utilizando Lookperms Así que voy a poner LP group Default Permission Set Ahí estamos Ok Como ven ahí Podemos acceder Al ender chest Bueno Team help Nos muestra Todos los comandos Este ya lo vimos También lo vimos Team join Es el otro Comando Vamos a salirnos Del clan Con clientada Team lift Así que intentamos poner Team join Kringle Nos va a decir Que no hemos sido invitados A ese team Pero nosotros Lo que podemos hacer Es que este team Este abierto para todos Con team open Solamente los owners De ese team Van a poder ejecutar Ese comando Y ahora cualquier usuario Podrá entrar Al team Con team join Kringle Si queremos cerrarlo Vamos a poner Team open Nuevamente Team kick Para expulsar a alguien Team list Nos va a mostrar Una lista Con los clanes Creados Team name Sirve para cambiarle El nombre A nuestro team Team neutral Es para que Un clan Deje de ser aliado Con otro Ese ya lo vimos Team pvp Es para activar O desactivar El pvp Entre miembros Del team Ahora El pvp Está desactivado Si ponemos Team pvp Se va a activar Ya tenemos Aquí dos comandos Bien importantes Que son el team rank Y el team rank up Si ponemos Team rank Nos dice Que el rango O el nivel De nuestro team Es uno Con team info Podemos ver el score Recuerden Y nosotros Podemos asignarle Un cierto score A cierto clan Mediante el comando Team up Que también puede ser Ejecutado desde la consola Es con team A Score Add Add El nombre del team Que sería Kringle Y podemos ponerle 20 Si ponemos team info Nuevamente Como ven Tenemos 20 de score Team rank up Sirve para subir De nivel Así que lo ponemos Dice que necesitamos 100 de score Para subir De nivel Que pasa si es que Subimos de nivel Tenemos acceso A más cosas Por ejemplo A poder invitar Más gente A nuestro team Tener más warps Ahí vamos a verlo En la confi El tag Es como El nombre de nuestro team Pero simplificado Puede ser así Y como ven Ha cambiado ahora En el En el tag Pero en el chat Sigue de la misma manera Y bueno También aparece en el name tag Team top Muestra El top de los clanes O teams Con más Score Con más puntuación Y esos son Todos los comandos Como vieron Son bastantes De igual manera Aquí en la wiki Del plugin Tienen la descripción De cada uno de ellos Por si a futuro Agregan más comandos También está La descripción De los comandos De team A Que la verdad Son bien parecidos Solo que Estos con team A Los pueden utilizar Solamente los OP Entonces Nos vamos a ir a la carpeta De better teams Y primero vamos a revisar Algunos archivos Relacionados a los permisos Vamos a ir al team permissions Aquí están todos los comandos Del plugin Esto de enabled Lo dejamos en true Si es que quieren Que el comando Este activado Y si no Lo ponen en false La parte importante aquí Es la de rank Aquí nosotros definimos Quien va a poder Ejecutar Este comando Default significa Que todos Incluidos los miembros Del clan Del team Van a poder ejecutar El comando Recuerden que son Tres rangos Default Admin O owner Si queremos por ejemplo Que solamente Los admins Y owners Puedan utilizar El ender chest Del team Entonces en vez de default Nosotros tenemos que poner Admin Y bueno nosotros También queríamos bloquear El comando de deposit Para que solamente Los admins Puedan depositar Pero bueno Ahí deciden ustedes Si es que quieren que Todos los miembros Puedan depositar O no Guardamos Y ponemos el comando Team A Reloj Vamos a ver Si es que Klein Tada Siendo solamente Miembro del team Puede ahora Acceder al ender chest Ok Todavía puede Así que lo más probable Es que se necesite Un reinicio Del server Pero antes de hacer reinicio Quiero enseñarles La config Bueno aquí están Los mensajes Son hartos Hartos mensajes Pueden traducirlo ahí A su gusto En el archivo De team Tenemos comandos A los que les podemos Agregar costos O cooldowns Por ejemplo Vamos a hacer lo siguiente Voy a descomentar Esta sección Y quiero que el comando Team create Valga 1500 Para crear un team Necesitamos 1500 De dinero Ok Guardamos Ah bueno Aquí sería lo mismo Con los cooldowns Ponen el nombre Del comando Como home Y le asignan La cantidad de segundos Que tiene que esperar El jugador Vamos a dejarlo ahí Vamos a guardar Y ponemos Team A Reloj Lo más probable Es que haya que reiniciar El servidor Como ya les dije Vamos a ver Con claimtad Team home Y team home Nuevamente Si tenemos que reiniciar El server Ahora volvemos Ok Ahí me apareció el mensaje Team home Y me dice Que tengo que esperar Cierta cantidad de tiempo Antes de ejecutarlo Nuevamente Ok Me voy a salir del team Y vamos a ver Cuanto dinero tenemos Vamos a ponerle menos dinero A claimtada Con el comando Eco Set Claimtada 100 Y ponemos team Create E Freelium Ok Nos dice entonces Que no tenemos Suficiente dinero Vamos ahora Al archivo De config Tenemos Hartas Hartas Cosas La primera opción Es el lenguaje El plugin No está traducido Al español Así que no va a pasar nada Si es que ustedes Lo cambian a es Tienen que traducir Por cuenta propia El archivo De message Ya Esto es importante Actualmente Pueden ver Que está El nombre Del team Aparece Antes de Cada usuario En el chat Si es que ustedes No quieren que pase eso Y quieren utilizar Su propio sistema De chat Sistema de formato De chat Lo pueden desactivar Sin problema Aquí en vez de name Tienen que ponerlo En false Aquí pueden cambiar El prefix Del plugin Yo lo voy a modificar Un poquito Solamente Voy a ponerle Teams Voy a revisar nuevamente A ver si es que tengo Que reiniciar el server O no Team A reload A ver Ok Eso se arregló Y si Está bien Ahí se cambió El prefix Tenemos opción aquí Para definir La mayor cantidad De aliados Que puede tener Un team Aquí La máxima cantidad De caracteres Que puede tener El team En su nombre Aquí está El sistema De pvp Si queremos Desactivarlo Por defecto Para los miembros Del team Lo dejan en true O en false Como ustedes gusten Estas opciones También se refieren Al pvp Desactivar pociones Si es que un usuario Se puede hacer daño A sí mismo Etcétera Tenemos una blacklist Aquí para Definir un nombre De clan Que quisiéramos bloquear Aquí ustedes pongan Que se yo Grosería puede ser Caracteres baneados Caracteres permitidos Para los nombres De los teams Ojo que creo Que el plugin Trae su propio Sistema de hologramas Pero yo les recomiendo Que utilicen mejor Holographic displays Con holographic extensions Si es que Por alguna razón Quieren hacer un top Holograma De los clanes Con más dinero O más scores De hecho Aquí pueden encontrar Las variables De placeholder api Del plugin Better teams Estas son las que tienen Que usar para los hologramas Una opción Bien llamativa Como ya se pudieron Dar cuenta El comando Team help Es bastante feo Cierto Se ve mucho Mucho texto Y si que no me equivoco No se puede traducir En el archivo Message.iml Pero en realidad Si se puede traducir Tenemos que activar Esta opción Vamos a guardar Y poner Team a reload Y se nos va a generar Un archivo Tengo que reiniciar El server Ahora vuelvo Mientras se reinicia El server Tenemos la opción Para usar vault O no Para el sistema de economía Es mejor que lo dejen En true Esta opción También les sugiero Que la dejen en true Para que los usuarios Tengan que poner Slash team chat Para activar O desactivar El poder hablar Con miembros del clan O si no Siempre van a tener Que escribir Slash team chat Y después el mensaje Ok Ahí se creó El archivo Que andaba buscando Aquí podemos definir Entonces nuestro propio Slash team help Podemos traducirlo A nuestro gusto Con los colores Que deseamos En esta opción De aquí podemos definir Un delay Para poder utilizar El comando Slash team home Si es que ponemos Por ejemplo 3 Vamos a poner Team a reload Team home Y como ven Aparece un mensaje Que tenemos que esperar 3 segundos Y no nos debemos mover De hecho aquí Definimos esa opción Si es que queremos Que el usuario Se pueda mover o no Tendríamos que dejarla en true Tenemos una opción aquí Para definir Si es que los teams Pueden tener Varios owners A la vez Mi recomendación Es que dejen esta opción En true Para que solo exista Un owner del team Lo demás puede ser admin Pero no que hayan Varios owners Puede que exista Algún bug Por lo menos Mi recomendación Es que le dejen en true Tenemos opción Para definir Si es que los warps Pueden o no tener password Como les había mostrado Ah También importante Recuerdan lo de los cofres Cierto Aquí podemos definir Si es que nuestros aliados Un team aliado Puede abrir nuestros cofres Yo recomendaría Esta opción Dejarla en false Para que solamente Los miembros del team Puedan acceder a los cofres Y no los aliados Tenemos el tiempo máximo Aquí en segundos Para que expire La invitación A un team Ya Y esta parte es importante Sobre los niveles De los teams Aquí tenemos el nivel 1 El nivel 2 Y nosotros podemos agregar Más niveles A cada team Podríamos hacer lo siguiente Ponemos aquí L3 Tendríamos Un total de 3 niveles Para que nos sirve esto Primero Para definir La cantidad máxima De miembros Que puede tener un clan En el nivel 1 Podríamos tener Un máximo de 10 La cantidad máxima De cofres Y cantidad máxima De warps Lo otro interesante Es que nosotros Podemos ejecutar comandos Cuando un clan Suba de nivel Vamos a descomentar Esta línea de aquí Y actualmente Hay un comando Que lo que estaría haciendo Es decir Ajnev Ya no está En nivel 1 Pero podríamos modificarlo Y poner el clan De Ajnev Ya no está En nivel 1 Este comando de aquí Como estamos utilizando La variable player Debería ejecutarse Por cada miembro De ese team Y podemos utilizar Otras variables Como lo son el team O el nivel Y bueno aquí En nivel 2 Podríamos definir Que la cantidad máxima De warps Aumenta a 3 Lo mismo con los cofres Esta parte es Muy pero muy importante El price O el precio Para subir a nivel 2 Tenemos dos maneras De hacer un rank up Para subir de nivel A un team La primera opción Es con score O sea con puntuación Y la segunda opción Es con dinero Mi recomendación Es que Utilicen dinero Para subir de nivel Para que tenga sentido Esto del Del dinero Que los usuarios Depositan en el clan Ya que el tema Del score De la puntuación No es que me guste mucho Porque hay dos maneras De conseguir puntuación De hecho una manera Cuando un jugador Mata a otro jugador Como ven Aumenta el score Esta bien Puede servir harto Para servidores pvp Que vaya aumentando El score De los teams Cuando un miembro Mata al miembro De otro team Esta bien Esta bien Pero si queremos esto Para un servidor No necesariamente Full pvp Esta muy limitado Solamente un evento Nos de score Así que Ahí ustedes deciden Si es que quieren Que los clanes Suban de nivel Consumiendo score O consumiendo dinero En mi caso Voy a ponerle Que para subir a nivel 2 Necesitamos 50.000 M O sea 50.000 de dinero Y bueno Entonces aquí Tendrían que definir En las score settings Cuanto de score Cuanta puntuación Recibe cada team Al matar a otro jugador Aquí también podemos definir Si es que Los teams Pierden score Al morir Por ejemplo Minecraft tiene su propio sistema De teams Para el tema De la scoreboards Y el tab Si es que ustedes quieren Desactivar Eso de que aparezca Kringle O el tag de su Clan Ahí en el tab Tienen que desactivar Toda esta opción De use team Y la dejan en false Y no se tienen que preocupar Por todas estas Opciones Y bueno Esto de aquí Es Algunas integraciones Con otros plugins Vamos a guardar Y poner Team A Reload Como ven ahora No aparece en el En el tab El nombre del team Tampoco en el chat Porque lo hemos desactivado Pero lo que vamos a hacer Es usar el comando team rank Ok Nos dice entonces Que necesitamos 50.000 Para subir de nivel Tenemos 60.500 En el En la cuenta De nuestro team Así que si podemos utilizar El comando team rank up Ok Hemos subido de nivel Y nos aparece el mensaje Del clan de Ajnev Ya no esta en nivel 1 Es muy pero muy raro Que aparezca Ajnev dos veces Debería aparecer Debería aparecer El clan de Ajnev Y después el clan de Klein Tadaya No esta en nivel 1 Bueno Será un pequeño Pequeño bug Que obviamente Se lo voy a comentar Al creador del plugin También había encontrado Otro error Que es un poquito Más grande Que es el siguiente Aquí ya me apareció Si es que ponemos Team rank Estando en el rango Más alto Nos va a tirar un error En la consola Ya le comenté También al creador Del plugin Y ya esta enterado Del problema Así que Lo va a solucionar Lo más pronto posible En una nueva actualización Al momento de subir este video Lo más probable Es que ya esté todo solucionado No se preocupen Pero como pueden ver Es un plugin Bien completo Y realmente Las configuraciones No son difíciles De entender Si eso es lo que me gustó De este plugin Porque hay otros plugins Que no voy a mencionar Su nombre Que están bien Tienen hartas características Pero son muy Pero muy difíciles De configurar O tienen tantas Pero tantas cosas Que uno se pierde Y es muy difícil De enseñar a usarlos Este video fue largo Si Pero creo que Hice lo que más puede Para explicarle De la mejor manera posible El plugin Así que eso pues Un muy buen plugin Para crear por ejemplo Un servidor de pvp Y que los teams O clanes de jugadores Combatan entre sí Para llegar al top Ahí tienen que crear Un top de jugadores Con holographic displays Y bueno Yo desactivé el tag El nombre del clan En el chat Y en el tag Pero ustedes no No lo hagan Si no lo ven necesario Tienen que Poner use team Aquí en true Y el prefix Lo tienen que poner Aquí en name Para que aparezca en el chat O pueden utilizar Las variables de placeholder app Y utilizar un plugin Como chat manager Para poner todas estas cosas En el mismo chat Ahí ponen el nombre Y además pueden poner La puntuación O el dinero Que tiene el team Ok Como pueden ver Ahí lo hice rápidamente Agregue el nombre del clan Y además La puntuación Que tenemos ahora mismo Sería el score Como lo hice Con el plugin chat manager De la siguiente manera En la descripción del video También les voy a dejar Un tutorial hecho por mí No del plugin chat manager Pero sí De su sistema De formatos de chat Para poder poner variables Aquí Así que eso pues Espero que este video Les haya gustado Creo que fue bastante largo Pero quería enseñarles Todo Todo Lo que trae Este plugin Ya que es bastante interesante Y sirve mucho Antes de finalizar con el video Quiero mandarles saludos especiales A los miembros del canal Que estarán ahora mismo En pantalla En la descripción del video Podrán encontrar las IPs De algunos de sus servidores Si quieres ayudarme En lo que hago Y unirte a los miembros del canal También en la descripción del video Te dejo un link Para que te unas Nos veremos En el próximo tutorial Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y adiós Adiós Adiós